¿Fedis alguna posibilidad de consolidar la institucionalidad vinculada a la fiscalización de los recursos públicos? ¿O es indispensable acudir a organismos internacionales para lograr ese objetivo? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en Ocho en Puerto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a Ocho en Punto. Gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna estaremos hablando esta noche, como ya lo habíamos anticipado a través de nuestras redes sociales, sobre la decisión del gobierno guatemalteco de cancelar la CICIC en ese país y luego otras acciones que se han derivado de esa primera acción y que tiene consecuencias desde luego en aquel país, en el país vecino. Vamos a tratar de enlazarnos vía Skype con Héctor Silva Ábalos. Él es co-director e investigador de la revista Factum para que nos ponga un poco en perspectiva sobre lo que está ocurriendo en Guatemala. Héctor, buenas noches. Es un gusto que nos acompañes a esta hora y nos puedas ofrecer una perspectiva. Porque antes de darte la palabra, lo que queremos mostrar y colocar en lo que hemos tenido, digamos, de conocimiento en redes sociales, en la información que fluye desde luego de inmediato, fue una declaración que tenemos ahí de la cuenta de Twitter en su momento de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, cuando él planteaba, por ejemplo, lo que decía en ese momento era urgente el gobernador Jimmy Morales prohíbe la entrada de un jurista, Iván Velásquez, jefe de la CICICA Guatemala. Decía él que Jimmy Morales es capaz de lograr su plan de blindar a los corruptos en Guatemala de la rendición de cuentas. Y poco después conocíamos entonces un comunicado donde a través del área de migración prácticamente se estaba estableciendo que como una especie de instrucción, eso era una instrucción para que se manejara con suficiente sigilo esa información y no se permitiera entonces el ingreso a Guatemala de Iván Velásquez Gómez. Decía ahí el ingreso al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo. Esa era la instrucción que se estaba girando en ese momento de ejecutarse, decía, con la confidencialidad debido de conformidad con el artículo 60 del Código de Migración. Y más minutos después o quizá un poquito antes, ya conocíamos el comunicado oficial del gobierno de la República de Guatemala, la opinión pública, es un comunicado que lo tiene usted en pantalla, de siete puntos, pero desde luego el relevante tiene que ver con el numeral cinco. Dice que en tal virtud del presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales hizo del conocimiento al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que atiende la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional y ha dispuesto a prohibir el ingreso del señor Iván Velásquez Gómez al territorio guatemalteco. Eso es lo que ha ocurrido entonces en las últimas horas. Ahora sí, entonces, Héctor, un poco entendemos que tuviste una entrevista en su momento, no sé en qué momento, si fue este día, si fue durante el fin de semana, con el representante de la CICICA allí en el país. Si nos explicas un poco y los colocas en perspectiva, ¿qué está pasando en este momento entonces en Guatemala a raíz de todo lo que hemos narrado? Bueno, sí. Buenas noches, William. Un saludo ahí a César y a Érica y a todos los televidentes y gracias por invitarme. Lo que está pasando en Guatemala ahorita es un momento de muchísima tensión, probablemente el momento de más tensión que se ha habido en este país desde hace muchos años. Hay quienes lo comparan, por ejemplo, con lo que sucedió el año pasado cuando el presidente Jim Morales ya había intentado sacar a Iván Velásquez por la vía de una declaratoria en un grato a través de su cancillería, pero eso fue revertido muy rápidamente por la Corte de Constitucionalidad, que es el equivalente a la Sala Constitucional del Salvador, quien a raíz de un recurso que introdujo el Procurador de Derechos Humanos, resolvió que esa declaratoria no era válida y ordenó que Iván Velásquez se quedara en el país. Ahora, desde entonces, Jimmy Morales emprendió una guerra con Cicí y con Iván Velásquez, que ya duró un año, y tuvo su último capítulo culmen fue el viernes anterior, en esa imagen que estás presentando, que fue esta conferencia de prensa, que siguió a movimientos de vehículos artillados alrededor de la sede de Cicí, en una de las zonas residenciales de la ciudad de Guatemala y en otras zonas de la capital, por ejemplo, en la plaza central. En esa conferencia, que como ves, tiene todo el andamiaje, digamos, y la estética de los años 80 y 70 en Centroamérica, el presidente se acuerpa de militares y dice que no va a renovar el mandato de Cicí, no está expulsando a Cicí, porque el mandato es vigente hasta el septiembre del próximo año, pero está avisando que no la va a renovar. Después de esto, el comisionado Velásquez y gente de su equipo salen hacia Estados Unidos, a Washington y a Nueva York, a explicar, recordá que Washington, que el gobierno de los Estados Unidos es uno de los principales financiistas de Cicí, a explicarle a congresistas, a gente de la administración de Donald Trump y a sus jefes en Naciones Unidas, porque es Cicí es un organismo que depende de Naciones Unidas, lo que está pasando en Guatemala, ¿no? Y el gobierno de Morales, el presidente, aprovecha esto hoy para dar este aviso que nos ha presentado, ¿no? Es decir, bueno, se prohíbe la entrada de Iván Velásquez a Guatemala. Lo que sigue ahora, William, es bastante incierto en redes sociales, pero también yo he hablado este día con un buen número de diplomáticos y de funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, que el escenario que prevén es que el presidente va en escalada, ¿no? Y que ahora su objetivo sea debilitar a la Corte de lo Constitucional, porque lo que ha sucedido después de esta orden que ha dado el presidente, que no se va a entrar al comisionado Velásquez, es que se han puesto cuatro recursos ante la Corte de Constitucionalidad para que se declare ilegal esa orden del presidente. Una de ellas, de nuevo, del Procurador de Derechos Humanos, que ha dicho, perdón, aquí hay ya una resolución de la Corte válida que dice que el comisionado tiene que quedarse, que no se quede en lo ilegal. Entonces, lo que temen muchos aquí, incluida buena parte del cuerpo diplomático en Guatemala, es que el presidente trate de debilitar a la Corte que incluso decreta un estado de sitio o que suspenda algunas garantías constitucionales, ¿no? Así de grave es la cosa ahorita. Héctor, obviamente que sería una decisión extrema del presidente de Guatemala llegar incluso a una declaración de estado de sitio, ¿no? O sea, sería una situación ya que colocaría más a Guatemala ante los ojos de la comunidad internacional. Sí, por supuesto, por supuesto. Es algo que, digamos, sería extremo, pero lo que a mí me ha sorprendido, digamos, y alarmado un poco, es que en estas últimas horas, desde el viernes hasta acá, en lo que ha pasado el fin de semana, esa versión se maneja cada vez más en pasillos, en el cuerpo diplomático, en los pasillos de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, se va viendo como una posibilidad real. Una funcionaria me decía hoy, mire, lo que pasa es que todo indica que este presidente está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para que Cicín no regrese, o para debilitar Cicín y que Van Velásquez no regrese. Solo para terminar la idea, recordemos que esto sucede en un momento en que el presidente está siendo investigado por presunto financiamiento electoral ilícito, él y su partido, el Frente de Convergencia Nacional, y que hay pendiente en el Congreso de Guatemala una petición, bueno, hay pendiente, bueno, sí hay pendiente una petición de antemuicio solicitada por el Ministerio Público, que le ha pedido al Congreso que le levante la inmunidad al presidente para que responda penalmente como cualquier ciudadano por estos litos, ¿no? Sí, vamos a ir rápido, Héctor, porque el tiempo se nos está agotando. ¿Por qué no hemos visto el nivel del activismo, digamos, de la población en Guatemala como en otras oportunidades? ¿Es que hay una especie ya de cansancio en la sociedad ahí en Guatemala? Mira, yo creo que son dos razones, y de esto he hablado. Yo conversé con el comisionado de la que esperó antes, hace unos meses, y justo hablábamos de lo que había pasado en el 2015, ¿no? Cuando la plaza central y otras plazas, no solo de la ciudad, sino de otras ciudades en el interior, se llenaban de gente que protestaba y exigía la salida de otro Pérez Molina. Bueno, ese espíritu ya no lo ves, ya no lo ves por diferentes razones. Creo que una razón importante es que Jimmy Morales ha logrado unas alianzas que otro Pérez Molina no tenía, entre ellas la de un grupo importante de empresarios. Sí, interesante. A ver, solo dos consideraciones más, Héctor. Claro, se está hablando que prácticamente después de 10 años, y se está argumentando que supuestamente ya es suficiente, ¿no?, para que se haya fortalecido la institucionalidad en Guatemala. Claro, que esto esté en duda, pero quisiera escuchar un poco cómo lo analizás, qué ha pasado después de 10 años de instalación de la CICIC, y la otra es el cuestionamiento que ha habido desde la parte gubernamental sobre la supuesta imparcialidad, o parcialidad, más bien en este caso, de Iván Velásquez. Mira, muy rápidamente con las dos cosas. Hace poco FACTOM publicó una entrevista con Juan Francisco Sandoval. Él es el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que es, digamos, la Fiscalía Especial dentro del Ministerio Público guatemalteco que ha visto todos estos casos de corrupción, empezando por la línea, que es el gran caso de corrupción del gobierno de Pérez Molina, del que se desprenden muchos de estos casos, incluida la investigación contra Jimmy Morales y el FSN. Lo que te explica el fiscal Sandoval es, miren, todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de CICIC, y seguiría siendo muy difícil sin el apoyo de CICIC. Eso no solo lo dice ese fiscal, eso lo decían ya, lo decía la exfiscal Telmaldana, la exfiscal Claudia Paz. ¿Por qué la acuerpo? Por una razón fundamental, William. La acción del Ministerio Público ha ido en contra de los intereses históricos de los grupos criminales en Guatemala, incluidas las mafias políticas. Entonces, actuar contra esos grupos requiere de un apoyo, digamos, de una cintura política muy importante que la Fiscalía guatemalteca no tenía antes de la llegada de CICIC. Y luego, con el tema de este reclamo, yo lo considero que es un reclamo infundado. Durante mucho tiempo se puso a CICIC de enfocarse solo a los gobiernos de derecha o de centro derecha, como era el caso del Partido Patriota, de Otto Pérez Molina, pero también CICIC y el MP han actuado en contra del gobierno o el expresidente Álvaro Colón, que era un presidente de un gobierno de centro izquierda, al que en su momento grupos de derecha guatemaltec eran de comunista y todas estas cosas. Entonces, creo que es simplemente otro de estos argumentos falaces que suelen expandirse mucho en redes sociales en estos días en toda esta retórica que se ha creado en Guatemala para tratar de justificar esta salida de CICIC y del comisionado Valáquez. Perfecto. Héctor, solo para cerrar entonces. Cuando vimos la imagen del anuncio que hizo el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y que aparece acompañado con todo el ejército en la parte de atrás, claro, tú lo decías hace unos minutos, uno recuerda la época de la Guerra Fría y la época de la situación de conflicto en ese país, igual que lo vimos en Salvador. Pero, ¿ese mensaje efectivamente está demostrando que hay una especie de unidad del presidente entonces con el ejército? Mira, fíjate que la información que tenemos es que no es tanto así, que digamos que hubo, digamos, como un montaje, una escenografía que visualmente fue muy efectiva. Tened en cuenta que ahí solo había tres ministros del gabinete del presidente Morales. La ministra de Exteriores, que ha sido muy importante en este lobby en CICIC, en Estados Unidos sobre todo, el ministro de Gobernación y su viceministro, que son incondicionales del presidente, y el ministro de la Defensa. El resto del ministro no estaba. Y luego, según tengo entendido, y si no he consultado con colegas aquí y con otros funcionarios, no estaba todo el alto mando, digamos. Hay militares de alto rango en el ejército que no apoyan al presidente, pero sí hay un grupo importante que sí lo hace. Recordar que el partido del presidente Morales es un partido que también tiene sus orígenes en grupos militares, sobre todo en oficiales retirados que tuvieron que ver con inteligencia militar en los años de la guerra en Guatemala, como fue el caso también del gobierno del presidente Pérez Molina, y algunos de esos militares, como es el caso del coronel Edgar Ovalle, que hoy es propio de la justicia, y que era un apoyo importantísimo del presidente Morales, han sido también perseguidos, generalmente, por si sigue el ministerio público, por delitos que no tienen que ver con corrupción, sino con crímenes de guerra, ¿no? Entonces, sí, hay unos militares que lo apoyan, pero entiendo que hay otros que no. Pero sí tiene, parece ser, un cuerpo importante, y eso se ve. O sea, si no tuviese ese apoyo, él no estuviese haciendo todo lo que está ocurriendo en Guatemala. Perfecto, se nos fue el tiempo. Héctor, te agradecemos infinitamente que hayas dado esas consideraciones para nuestra audiencia acá de 8 en Punto. Gracias, trataremos más adelante, quizás, en algunos días, o cuando vengas al país, poder tenerte acá en nuestros estudios también, para poder analizar esto más detenidamente. Gracias por estar con nosotros, Héctor. Bueno, un saludo, William. Un saludo ahí a César y a Erika también. Bueno, perfecto, era Héctor Silva, co-director de las revistas Factum. Vamos a una pequeña pausa, regresamos entonces ahora sí, con nuestros invitados en nuestros estudios. Volvemos. Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en Punto. Ahora sí, queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios acá Erika Saldaña, abogada constitucionalista, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos de nuestro país. Erika, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un gusto nuevamente estar aquí. Bueno, perfecto, también agradecemos a César Castro Fagoaga, que sería jefe de redacción de la revista Factum también, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, César. Gracias, William, por la invitación, y un gusto estar aquí con Erika también. Bueno, perfecto, ya de alguna forma, Héctor, el co-director de la revista Factum, nos colocaba en perspectiva, él está en Guatemala desde luego, entonces se está llevando el pulso, el detalle de lo que está pasando en el vecino país, y teníamos esa perspectiva, además, digamos, esa aproximación ahí en el terreno, sobre lo que está ocurriendo. Pero para comenzar, Erika, me gustaría conocer un poco cómo se puede, cómo se está observando esto desde nuestro país, cómo se está viendo lo que está pasando en Guatemala, quizás un poquito más adelante hablamos de, en perspectiva, cómo se puede estar viendo la región centroamericana, sobre todo porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Pues tenemos el caso de incertidumbre política, ahí de tensión en Guatemala, lo está viviendo en Nicaragua, ¿no? Ahí sí es una situación mucho más dramática porque ya se cuentan por ciento los muertos, y ya en el pasado ya hemos tenido una situación también en el caso de Honduras. Pero bueno, lo de Guatemala, Erika, ¿cómo lo puedes analizar? A ver, lo de Guatemala creo que es una situación preocupante. En primer lugar, porque, como lo mencionaba Héctor, estamos viendo al presidente Jimmy Morales que está agarrando fuerza, y de mala manera, está agarrando fuerza en el tema de ir debilitando la Comisión Internacional contra la Impunidad que tiene Guatemala, que ha sido una institución que ha colaborado muchísimo con la Fiscalía de Guatemala en el combate a la corrupción. Entonces, creo que un gobierno no solo tiene que hacerlo, sino que también parecerlo, y todo lo que está haciendo Jimmy Morales parece que es en beneficio propio o en beneficio de un grupo reducido de personas que lo que buscan es no combatir la impunidad. Porque, a ver, cualquier esfuerzo, y eso creo que aplica para todos los países centroamericanos, latinoamericanos, cualquier esfuerzo para combatir la corrupción tiene que tener cabida en una sociedad, sobre todo en sociedades tan resquebrajadas, tan dañadas por el tema de la corrupción, como son las sociedades latinoamericanas. Entonces, vemos en Guatemala que todas las acciones que está tomando Jimmy Morales pareciera que van en un sentido contrario, que es debilitar la Comisión Internacional. Si bien la Comisión tiene 10 años de estar trabajando en Guatemala, creo que lo que se ha venido a encontrar son cuestiones tan arraigadas de corrupción, porque recordemos que la Comisión Internacional contra la Corrupción no empezó como un esfuerzo para combatir la corrupción, sino que empezó como un esfuerzo para investigar grupos paramilitares. Entonces, posteriormente, se vio que habían estructuras institucionales que estaban contaminadas, que era lo que no permitía avanzar, y el mandato de la CICI, podríamos decir que migró al tema del combate a la corrupción. Entonces, yo creo que este argumento de que ya tienen 10 años ahí y que ya es tiempo suficiente para que Guatemala retome, creo que no es convincente, porque las estructuras de corrupción pueden estar muy arraigadas y en 10 años quizás no se ha logrado la finalidad con la que se inició esta comisión. O sea, obviamente, entonces, se requiere en ese caso particular de Guatemala de más tiempo. De más tiempo y de más apoyo. Porque siempre, justamente, lo que se argumenta es eso, que estas instituciones de fuera llegan justamente para corregir la plana, digamos, de alguna forma de lo que no ha podido hacer un país, y entonces tratar de darle solidez a las instituciones, generar institucionalidad. Pero a estas alturas, entonces, lo que estamos viendo en Guatemala es un retroceso. Lo que estamos viendo en toda Centroamérica. Sí, yo creería que es un retroceso, porque también es bastante sospechoso, porque esta orden de no renovar el mandato de la comisión viene justo en el momento en que Jimmy Morales está siendo investigado, él y su partido, por el tema del financiamiento ilícito. Entonces, cuando se pide el antejuicio que mencionaba Héctor, cuando se pide el antejuicio y se inician todas estas investigaciones, es cuando de repente dice el presidente no, sabe que no le vamos a renovar. Y como veíamos en las noticias ahora, salen que no se le va a permitir la entrada al comisionado. Entonces, todas estas acciones creo yo que dejan muchas más dudas sobre la verdadera finalidad de retirar a la Comisión Internacional. De acuerdo, antes de darle la palabra a César, lo que tenemos también ahí, algunas declaraciones de Telma Aldana, la exfiscal de Guatemala, ha dado unas declaraciones que son recientes, las vamos a ver y a escuchar en este momento. El presidente de la República está actuando de una manera alejada de la moralidad que debe de prevalecer, puesto que hay un evidente conflicto de interés porque él tiene dos procesos de antejuicio que están en trámite. Y si comparamos el caso, por ejemplo, con un juez que debe de inhibirse, que debe de excusarse cuando hay posibilidades de un conflicto de interés, con mayor razón el presidente de la República debió de haber esperado, por lo menos, a que se resolvieran estos antejuicios para tomar una decisión que en todo caso debió de analizarse más, puesto que es evidente que Guatemala requiere para continuar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, por supuesto, del señor comisionado Iván Velasco. Bueno, perfecto. Era Telma Aldana, la exfiscal general de la República de Guatemala. César, entonces, ¿cuál es tu primera impresión sobre lo que está ocurriendo? Bueno, yo estoy bastante preocupado, como creo que todos los ciudadanos que están a favor de la democracia en Centroamérica, de lo que está ocurriendo en Guatemala por varias razones. Primero, estamos retrocediendo 10 años en el combate a la corrupción en Centroamérica. ¿Crees que sería como volver a cero? Digo, 10 años. Sería un terrible mensaje, tanto para Guatemala como para las naciones vecinas. Te lo digo porque, a ver, Guatemala ha experimentado en los últimos años con el trabajo de CICIC un salto cualitativo enorme de combate a la corrupción. Han investigado a tres expresidentes. Hay que recordar que no solo a Jimmy Morales, la gente se olvida de esto. Y uno podría pensar, está bien, investigaron al expresidente Otto Pérez Molina, que ahora está detenido enfrentando un proceso judicial, y podría decir, hasta aquí terminó la cosa. No, lo que pasa es que si seguís escarbando, te das cuenta de actos de corrupción que se cometieron en el pasado, pero que se mantienen impunes por alianzas que todavía subsisten en la actualidad. Y eso es lo preocupante. El expresidente que falleció, Álvaro Arzú, también fue investigado en su momento. El expresidente Álvaro Colón fue investigado en su momento. No estamos hablando de casos de corrupción laxos, estamos hablando de estructuras inquistadas en el Estado guatemalteco, y eso es muy preocupante. Estamos mandando un mensaje, el presidente Morales está mandando un mensaje contrario a su discurso. Él salió diciendo en su discurso que está a favor del combate a la corrupción, pero sus acciones son diferentes. Sus acciones son, no quiero que me investiguen, y viene apuntada la exfiscal Telmaldana. Es un evidente conflicto de interés. Yo sí creo que sacar a la Comisión Internacional, porque lo que está haciendo es parte de una estrategia bastante definida, me parece a mí. Desde hace un año, hace un año empezó una estrategia del expresidente Morales. Hay que recordar que su hijo y su hermano están investigados por casos de corrupción. O sea, si comenzamos a sumar esto, si comenzamos a sumar el apoyo que recibió del expresidente Arzú cuando estaba vivo, para ser los enemigos declarados de CICIG en su momento. Vemos que hace un año, hace casi exactamente un año, declaró non grato a Iván Velásquez. Ahora vemos que no renueva el mandato de CICIG y uno podría pensar, no, lo que pasa es que va a tener una estrategia de desgaste por los próximos 12 meses. Ahora, la no renovación sí es una facultad del Ejecutivo. Sí, sí, por supuesto. En términos de legalidad, digamos, no necesariamente el tema de legitimidad. Es legal, pero no legítimo. ¿De acuerdo? Pero yo en ese momento pensé, pero vaya, qué tipo más tonto, porque va a tener 12 meses en contra a buena parte de la sociedad. Pero no, ya tenían, y eso se ve que es una orden que fue tomada casi que inmediatamente después, o si no, al mismo tiempo, de aprovechar cualquier oportunidad que tuviera el comisionado cuando saliera el comisionado Iván Velásquez para prohibirle su ingreso. Entonces, estamos viendo que es no para que en un año la CICIG deje de funcionar, es que la CICIG debe funcionar ya. Y eso es lo grave, porque todavía no están resueltos los antejuicios. Hay dos antejuicios. Hay que recordar que el Congreso, cuando el partido de Jimbo Morales tenía control del Congreso, le dijeron que no hago un antejuicio contra el presidente Morales y ahora está a la espera de otros dos. Y te digo que me parece más preocupante porque en la región y aquí al lado, los vecinos, estamos viviendo unos procesos de corrupción alarmantes, donde hemos tenido tres expresidentes en fila acusados de corrupción. ¿Qué mensaje le estamos mandando? Que está bien ser corrupto porque no va a tener consecuencias. Sí, y eso es un punto que me interesa que lo abordemos, pero tengo que hacer una pausa, porque justo me gustaría colocar esto en perspectiva sobre qué está pasando con la región centroamericana. Honduras tiene su propia dinámica a través de la MASHIC y la OEA, ¿no? Que no sirve de nada porque le quitaron. Pero en todo caso, ¿qué consecuencias tiene? Digo, si lo vemos como una especie de espejo del caso guatemalteco. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con más de 8 en punto. Bien, entonces, planteado el tema que dejamos en perspectiva en ese evento pasado, Erika, ¿cómo se observa la región centroamericana y sobre todo, ¿cómo nos podemos ver en el espejo de Guatemala, El Salvador, pero sobre todo Honduras, que tiene alguna iniciativa, pero que es a partir de la Organización de Estados Americanos? A ver, creo que actualmente estamos en una región bastante convulsionada. Vemos lo que está pasando en Guatemala con este tema de que se está debilitando el tema de la SISI. Como tú bien lo dices, esto se puede reflejar mucho en el esfuerzo que está haciendo Honduras con la misión internacional liderada por OEA. Creo yo que puede ser un golpe al quitar la SISI, y se puede ver debilitada esta misión en Honduras porque se va a ver que no hay un trabajo coordinado en la región centroamericana para combatir la corrupción. Pero también creo yo que toda la región está bastante convulsionada porque vemos lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua creo que es aún más grave porque estamos viendo a personas falleciendo. Estamos viendo ya un número bastante elevado de personas que han fallecido en este intento de tratar de quitar a Daniel Ortega del poder. Y también El Salvador no se queda atrás. Perdón, y el caso de Nicaragua, Erika, la expulsión de la... La expulsión de la... De la... Exactamente. Entonces, vemos que los gobiernos en Centroamérica no quieren ser controlados, no quieren ser auditados por nadie. Como te decía en el segmento anterior, cualquier esfuerzo por combatir la corrupción o por colaborar a la salvaguarda de los derechos fundamentales creo que debería ser bienvenido en cualquier estado. Pero lo que vemos en la región centroamericana es... Son dos factores, creo yo, que son comunes en toda la región. Que es una idea bastante férrea de obtener el poder político y otra es el debilitamiento o el poco respeto que se tiene a las instituciones. Te decía que en El Salvador no estamos tan atrás porque ya tenemos 51 días sin sala de lo constitucional y ahora vemos a los diputados que no están poniendo mucho empeño. Ahora no se llegó a ningún acuerdo en la Comisión Política y plantean la Comisión Política hasta la siguiente semana. Vamos a pasar una semana más sin sala de lo constitucional. Entonces, en la región centroamericana creo yo que podemos ver un debilitamiento institucional porque quieras o no el apoyo de la CICIGA en Guatemala es muy importante para la Fiscalía. En Honduras vemos que la misión internacional no está pasando nada. La misión internacional liderada por OEA contra la corrupción no está pasando nada. Ellos vienen de una elección bastante cuestionada de Juan Orlando Hernández donde tuvo muy poca legitimidad. se dieron bastantes fallos que fueron señalados por la misma OEA y se dio un rindimiento constitucional en tanto se dio ese tema tan cuestionado de la reelección que fue contra su misma constitución y vemos lo que pasa en Nicaragua. Entonces, vemos una región bastante convulsionada y sobre todo vemos un tema de debilitamiento institucional que nos debería de preocupar a todos. De acuerdo. César, ¿cómo se está viendo en función del papel que están jugando los diferentes actores? Me refiero a los actores sociales, políticos y económicos en cada uno de los países. Bueno, hace tres años cuando fueron cuando cayó el expresidente Otto Pérez Molina la reacción social en Guatemala fue admirable en la plaza de la constitución la plaza central de la ciudad de Guatemala se llenó de miles de personas durante varios días exigiendo una investigación férrea y un combate contra la corrupción. Al cabo de tres años vemos que eso ha cambiado en Guatemala. Héctor ha apuntado una cosa que me parece importante es cómo el alejamiento del sector privado ha tenido mucho que ver con eso. Hay que recordar que... ¿Crees tú, perdón, César, que en la fase inicial digamos de la CICIG en Guatemala el sector privado sí estaba más comprometido? ¿En términos de respaldo hacia la CICIG? Sí, porque no lo estaban tocando y ese creo que es un punto bien importante a señalar. Tanto en Guatemala como en El Salvador el aporte en favor del combate a la corrupción del sector privado es fundamental. En Guatemala vimos que el primer caso el caso de la línea que fue el que desenmarañó todo fue fundamental y fue apoyado por la gente de CACIF que es como la ANEP allá en Guatemala fue importantísimo pero al cabo de un tiempo cuando se dio otro de los casos muy sonados que fue el caso cooptación del Estado está involucrado uno de los ministros de Pérez Molina Alejandro Sinibaldi ahí ya no le gustó tanto y tanto tanto en Guatemala hubo un repliegue del sector privado como aquí en El Salvador hay que recordar que antes cuando parecía que todo estaba bien el sector privado salvadoreño solicitaba una comisión similar para El Salvador porque nuestros problemas de corrupción aquí son evidentes después de eso el presidente de la ANEP el señor Luis Cardenal se replegó y entonces ya no estaban pidiendo el apoyo de unas CICIES porque claro ya no era tan conveniente y eso es fundamental es que la corrupción para que haya corrupción en muchos casos no solo tiene que ver con el sector público el sector público es lo más evidente porque todos como cuando pagamos nuestros impuestos depositamos nuestra confianza en los funcionarios públicos para que administren bien nuestros recursos y digamos que eso es fundamental no está bien tocar los fondos públicos pero en muchos casos son empresarios privados los que se nutren y los que se enriquecen con esos fondos públicos entonces muchas veces para ver para ver un corrupto tiene que ver un corruptor y en este caso a mí lo que me preocupa es que ya las voces de muchas voces porque no quiero hacer que tampoco todo el sector privado muchas voces del sector privado salvadoreño que antes estaban a favor de unas CICIES ya no lo están y lo mismo pasa en Guatemala yo veo que mucha gente que en Guatemala en su momento apoyó la lucha contra la corrupción no lo está haciendo y eso regionalmente en Nicaragua pasa lo mismo ya que mencionamos a todo el paquete en Nicaragua el sector privado que tiene negocios con el gobierno del señor Daniel Ortega convenientemente está callado callado ante la represión de ese dictador entonces debería ser fundamental el apoyo y la voz del sector privado en combate a la corrupción ahora bien pero visto esto entonces en perspectiva la región si lo que podemos estar presenciando es un retroceso o hasta donde digamos lo que hay solo son pequeños traspieces y esto puede en un momento determinado desencadenarse y avanzar vemos a los corruptos retorciéndose que no quieren soltar los privilegios que les han dado a la corrupción por muchos años Centroamérica las sociedades de Centroamérica las sociedades salvadoreños son profundamente corruptas y eso no solo tiene que ver con los funcionarios públicos tiene que ver con todos nosotros que permitimos que haya esa corrupción vemos que no importa las ideologías o las supuestas ideologías de los gobiernos en Guatemala es un gobierno de centro derecha en Nicaragua es un gobierno supuestamente de izquierda y aquí pues tenemos esto entonces vemos que la gente en lugar de decidir vamos a luchar contra la corrupción está dándose para atrás y eso es muy preocupante solo cierro rápido la puesta en escena por ejemplo recientemente Nayib Bukele ha pedido al secretario general de la organización de Estados Americanos el señor Almagro la posibilidad de que pueda trabajarse alrededor de una instalación de una si si es en El Salvador claro esta es una decisión que compete al ejecutivo la autorización claro pero como llega esto en medio estamos también prácticamente en un proceso electoral pues como mencionaba César creo yo que esta solicitud bueno ya tiene varios años de haberse realizado pero viene en una época bastante convulsa en primer lugar porque vemos que hay sectores como lo mencionaba César que se están echando para atrás hay sectores que pedían un combate a la corrupción y ahora dicen no saben que mejor fortalezcamos la fiscalía y los órganos controladores aquí en El Salvador creo que eso es sumamente necesario pero también hay que reconocer las falencias que tiene la institucionalidad salvadoreña en primer lugar hay un problema de financiamiento de las instituciones vemos que a las instituciones de control no se les otorga un presupuesto fijo sino que tienen que ir negociando con el ejecutivo para a la hora de obtener financiamiento esto impide realizar planes a largo plazo entonces creo yo que que si está un poco problemática la la intención de establecer una comisión en en El Salvador y habría que ver también o sea cuáles son los pasos porque solamente ahorita vemos muchas propuestas de parte de los candidatos presidenciales pero nadie te dice cómo hacerlas nadie te dice cómo implementarlas en el caso de una comisión contra la impunidad con quién se realizaría el acuerdo cuál sería el acuerdo que se tiene que realizar con una organización internacional entonces si a mí me gustaría ver más el cómo porque sólo estamos viendo propuestas que sí que son bonitas y que la mayoría de los salvadoreños apoyaríamos porque vemos que la corrupción se está convirtiendo en un problema para la sociedad salvadoreña pero nadie nos está diciendo cómo realizarlo y en esta época creo yo que necesitamos más ese detalle debido a la convulsión social que hay en Centroamérica de acuerdo nos quedamos en ese punto hacemos la última pausa comercial cuando regresemos dedicamos unos minutos para hablar de Corte Suprema de Justicia elección Asamblea Legislativa vamos a la pausa bien en este segmento hablamos de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia esto es lo que ha ocurrido en Asamblea Legislativa este es un tweet de Marcela Villator la diputada del Partido Arena donde hablaba de cinco nombres una propuesta de cinco nombres que se supone que está respaldado por el Partido Arena porque temprano también lo hizo Norman Quijano Aldo Cader Yvette Cardona Carlos Sánchez Alex Marroquín y Martín Ceper la propuesta del Partido Arena finalmente Comisión Política se reunió este día pero no llegaron a ningún acuerdo y entonces lo que tenemos es que hasta el próximo martes ya lo decía también Erika se va a tener reunión de Comisión Política pero mientras tanto no tenemos sala de lo constitucional tampoco está la de otro magistrado que hace falta para sala de lo civil Erika entonces ¿cómo acelerar este proceso en asamblea legislativa? ¿qué más se puede hacer? siempre he preguntado eso porque ayer estuvo el padre Tojeri y también le consultaba lo mismo pues yo creo que hay que ser claros creo yo que los partidos políticos no responden más que a la presión social y que al tema del temor al elector ellos ven todos en términos de votaciones entonces yo creo que la próxima votación es para el año 2019 que si bien no le corresponde creo yo que al ejecutivo o algún candidato a presidente no es el rol que debería de estar asumiendo si creo yo que estas personas cada uno de los candidatos dentro de sus partidos podría ejercer un rol de liderazgo dentro de los mismos y hacer conciencia a sus a sus colegas políticos de los partidos que los están impulsando para la presidencia de la importancia de una buena elección de la sala de lo constitucional porque ya vimos que han pasado 51 días sin que los diputados hagan mucho esfuerzo por elegir a los magistrados de la corte suprema de justicia entonces yo creo que pueden pasar muchísimo tiempo así vemos que no les está importando de que pueden haber personas que necesiten una protección constitucional por parte de la sala no les importa mucho que el escaso funcionamiento que está teniendo la corte plena entonces ya que los diputados no están ejerciendo un rol de liderazgo el presidente de la asamblea legislativa ha sido muy pasivo creo yo en este tema de la elección convocando a comisión política cada ocho días cuando deberían estar en una sesión permanente para buscar elegir a los magistrados de la corte entonces yo creo que tal vez si existiera un rol de liderazgo por los candidatos a la presidencia de la república para hacer conciencia en sus diputados de la importancia de que deberían estar eligiendo a los mejores perfiles probablemente esto se podría desentrapar porque ahora vimos luces pero de repente todo se echó para atrás en el desarrollo de la comisión ¿está lista preliminar del partido arena? a ver la lista nosotros como organizaciones de sociedad civil que hemos estado tratando de impulsar el tema no nos hemos decantado por nombres sino que nos hemos decantado por que se elijan a los perfiles más idóneos y hemos hecho mucho énfasis en las evaluaciones que hicieron asociaciones como ISD Acción Ciudadana y el diputado no partidario bueno perfecto cierro contigo César el contexto electoral que está viviendo nuestro país ¿qué tanta incidencia puede estar teniendo ya en entrampar o la posibilidad de desentrampar a futuro esta discusión? bueno yo de momento no veo a los candidatos a la presidencia muy preocupados por esta decisión eso me parece bastante obvio si no tuvieran mucha más presión con sus partidos también es cierto y hay que decirlo que en algunos partidos políticos las posiciones hay posiciones encontradas posiciones internas totalmente divergentes el caso de arena es el más claro por un lado hay grupos de arena que apoyan algunos candidatos pero por otro lado hay gente que prefiere candidatos con peores evaluaciones candidatos que puedan ser mucho más dóciles a la hora de estar en la corte suprema de justicia lo que probó la pasada sala de lo constitucional es que necesitamos un ente independiente que dé resoluciones firmes y eso es lo que le tiene miedo a todos los partidos políticos ahora mismo arena por ejemplo no ha explicado por qué de pronto la 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 cardona que estaba en la primera de sus listas de repente salió y ahora entró si ella siempre estuvo dentro de las mejores evaluadas en los baremos en los distintos baremos y en los cruces de baremos que se han hecho hay cosas que no cuadran yo quisiera pensar quisiera pensar que este este cambio de postura de arena se debe a la presión social pero por la experiencia me temo que vaya a ser otra otro artilugio para entrampar la discusión llevamos casi dos meses sin sala de lo constitucional y es importante el único sincero claro que he visto acá es Numan Salgado que dice que que los candidatos o los magistrados son cuotas partidarias a mi esa es la postura que me parece con las actuaciones que hemos visto los diferentes partidos políticos la más congruente los partidos solamente se interesan por cuotas y la cuota de los de los magistrados que ellos creen que representan mejor sus intereses y no a la ciudadanía bueno interesante gracias César por compartir con nosotros muy amable gracias Erika gracias por la invitación bueno perfecto hemos terminado de esta forma ocho en punto gracias a ustedes que nos acompañaron nos vemos mañana a las ocho en punto que descansen buenas noches y